Yo creo que hay una alta tendencia a utilizarse este tipo de sistema en las casas. Hay una realidad, es decir, el sistema constructivo o el sistema de construcción en seco es mucho más rápido que el tradicional. Entonces eso permite también que una persona como vos o como yo pueda habitar su casa en mucho menor tiempo. Y entonces creo que eso también está dando la posibilidad de que la gente pueda empezar a pensar en este sistema por cuestiones de costos, por cuestiones de tiempo, pero me parece que de a poco va a empezar a ser un, o mejor dicho, ya es un sistema que se ha instaurado. Tal vez aquí en la zona, en Rosario y alrededores, le falte un poquito, pero uno sabe que ya en otros mercados está instalado. Y a ver, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Es decir, ganás mucho tiempo para poder habitar la vivienda, para poder terminarla. Entonces creo que por ahí una de esas sean las razones por las que las casas empiecen a construir con este tipo de sistema. Nosotros hoy tenemos el combo completo, no solamente la placa, sino todo lo que tiene que ver con los accesorios, toda la perfilería, las soleras, los montantes de las distintas medidas, los tornillos, los tarugos, las cintas, la masilla. Es decir, el paquete completo hoy le podemos brindar al cliente todo para que pueda comenzar la obra. Con este sistema, desde los cimientos, que incluso nosotros le podemos proveer el hormigón para la platea, para la instalación y hasta el final de obra. O sea, podemos acompañar a la obra en un 100%. Comentar que nosotros como empresa abarcamos las tres unidades de negocio. Lo que es hormigón elaborado, lo que es materiales de albañilería, incluido lo que es ahora construcción en seco, y también todo lo que es la finalización de obra. O sea, todo lo que es cerámicos, grifería, revestimientos, losa para baño. Es decir, hoy estamos 100% capacitados para proveer a la obra desde que arranca, es decir, de la etapa cero hasta la finalización. Pues sí, a través de los años la empresa ha logrado hormar una logística que puede llegar hasta cualquier lado. En realidad es una cuestión de distancia simplemente, pero hoy nuestros vehículos, al tener las grúas hidráulicas y al tener personal capacitado nos permiten poder llegar a cualquier tipo de obra. Tanto sea una casa que nos quede acá cerquita como a un barrio privado, porque tenemos también todos los permisos y toda la documentación habilitada para ingresar a los barrios privados. Hoy la logística, tanto en la parte técnica como en la parte humana, está preparada para atender cualquier tipo de necesidad. ¡Gracias!